¡Tú eres ya mi gran amigo! ¡Tú eres ya mi gran amigo! Amistad, algo bueno para darnos Amistad, tienes ya mi apoyo hasta el final Mi gran amigo, mi amigo, tú eres ya Amistad, es lo más cercano a la hermandad Amistad, siempre contarás conmigo Amistad, vamos por el mundo juntos ya Mi gran amigo, mi amigo, tú eres ya En ti yo tengo a un amigo En quien me puedo siempre apoyar Tú y yo somos tal para cual A mi lado tú siempre estás Eso es lo que es la amistad Amistad, siete veces hay que recordar Amistad, algo bueno para darnos Amistad, tienes ya mi apoyo hasta el final Mi gran amigo, mi amigo, tú eres ya Amistad, es lo más cercano a la hermandad Amistad, siempre contarás conmigo Amistad, vamos por el mundo juntos ya Mi gran amigo, mi amigo, tú eres ya Amistad, digamos, tú eres ya Amistad, siete letras que hay que recordar Amistad, algo bueno para darnos Amistad, tienes que me apoyar hasta el final Mi gran amigo, mi amigo, tú eres la Amistad, es lo más cercano a la hermandad Amistad, siempre contarás conmigo Amistad, vamos por el mundo juntos ya Mi gran amigo, mi amigo, tú eres la